Tu eres todo, linda yo te adoro Eres brillante y valiosa como un tesoro No sé cómo empezar pa' decirte lo que siento Que estando a tu lado me la paso bien contento Tu lo eres todo, tu eres la que me importa Tu la niña buena que a mi me soporta No me importa lo que haga esa gente Yo a ti te quiero y de eso estoy consciente Dando frente y luchando contra todos Tu y yo nos amamos y nos queremos Si tu y yo juntos por siempre estaremos Nunca nos separaremos y las estrellas juntos las veremos Me gusta cuando nos besamos Y que me muerdes cuando nos peleamos Y en cinco minutos nos reconciliamos Tu eres todo, linda yo te adoro Eres brillante y valiosa como un tesoro Tu lo eres todo, mi niña en esta vida Cuando te conocí, ese fue el mejor día Siempre pienso en ti Siempre pienso en ti, pase lo que pase Y grita y grita, ella es la más hermosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!